La policía, la policía, la policía La policía está ahí Esta empieza la pizza ¿Está esperando a que nos caigamos a alguien? Cuandoye tengo de ponla por delante entonces se tra ciertas Si le estoy remando Me nos pierde tanto, si estoy madrán aquí Me picado Gracias por ver el video.